Para la recaudación de fondos, porque son dos sectores que se conectan. Si la empresa privada, en muchos casos está representada por empresarios, dueños de empresas, ejecutivos de empresas que pueden donar como individuos o como empresa. Y vamos a ver también el tema de los grupos filantrógicos. Pues vamos a empezar agradeciendo a Fuerza ONG, a Bacher Domatic, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes todo este conocimiento sobre recaudación de fondos. Y bueno, ya Zairi me presentó, entonces voy a entrar ya de grano al tema. Vamos a ver primero a los donantes individuales y luego vamos a pasar al tema de los donantes empresariales o corporativos. Entonces, ¿quiénes son los donantes individuales o grupos filantrópicos? Son personas o grupos de personas dispuestas a ayudar con grandes redes de contacto. Idealmente necesitamos contar con personas que nos abran puertas con sus contactos personales, familiares y profesionales. Idealmente tienen que ser personas con un nivel socioeconómico medio alto y alto. Sin embargo, para las organizaciones resulta muy estratégico contar con donantes menores, masivos o recurrentes. Que den donaciones mensuales, aunque sean pequeñas, pero que al final del año, si sumamos el total de esas donaciones mensuales, pues nos va a dar cantidades bastante importantes, ¿no? Sobre todo si tenemos cientos o miles de donantes mensuales recurrentes. Por lo tanto, también el donante menor es muy importante en los procesos de recaudación de fondos. También puede ser un empresario, un ejecutivo corporativo, el familiar de un industrial, un emprendedor exitoso, una asociación de padres de familia de un colegio bilingüe por comentar algunos de los perfiles que existen, ¿no? Lo más importante es entender que los donantes individuales nos abren puertas con todos los sectores donantes. Porque muchos de los donantes individuales representan empresas, representan instituciones públicas o representan organismos de la cooperación internacional. Por lo tanto, llegar a los individuos es también una puerta para después llegar a diferentes instituciones donantes. Entonces, nosotros identificamos siete fases para el cultivo de la relación con los donantes individuales y poder generar una gestión de fondos efectivo. Vamos a ver cada una de estas etapas o fases. Lo primero que hay que hacer es clasificar a los donantes de acuerdo a su capacidad de donación. Y aquí les ponemos un ejemplo muy subjetivo porque cada organización hace la clasificación de acuerdo a su experiencia recaudando fondos con individuos. Pero podemos decir que un donante menor es alguien que done menos de 500 dólares al año. Es decir, es alguien que tal vez es un donante recurrente mensual y que al final del año posiblemente done 500 dólares, más o menos en total, de pequeñas contribuciones mensuales. Un donante medio es una persona o un grupo de personas que pueden donar entre 500 a 1,000 dólares al año. Y digamos que un donante mayor es alguien que puede donar arriba de 2,000 dólares al año o más. Como les digo, esta clasificación es muy subjetiva. Cada organización decide cómo clasificar a sus donantes de acuerdo a la experiencia que tenga recaudando fondos con individuos. Entonces, tenemos dos tipos de donantes. Los individuales, que es una persona particular, y los grupos filantrópicos, que son grupos de personas dispuestas a ayudar a una causa. Las características de los donantes individuales, pues bueno, pueden ser antiguos donantes menores o medios, que por su potencial de donación se convirtieron en grandes donantes. Es decir, son esos donantes que tal vez son recurrentes mensuales en mi organización, pero que sabemos que tienen una capacidad de donación mucho mayor y los vamos a ir escalando. Los vamos a ir creciendo para pasarlos de un donante menor recurrente a un donante medio o mayor. Pueden ser ejecutivos con altos cargos, como CEOs, presidentes, directores de empresas, personas o grupos filantrópicos con alto poder adquisitivo que puedan donar arriba de 1,000 dólares al año. Es decir, grandes donantes. Entonces, directivos en puestos públicos, ¿por qué no? Personas entre los 40 a 80 años de edad. En este rango de edades, yo diría que entre los 50 a 70, es el rango de edad donde las personas han acumulado riqueza. Ya sea porque es un profesional muy exitoso que ha desarrollado su carrera y tiene altos puestos, altos cargos en empresas o instituciones. Por lo tanto, son tomadores de decisión en esas instituciones y tienen muy buenos salarios, muy buenos ingresos. O posiblemente sean personas arriba de los 50 años que ya acumularon riqueza porque han hecho crecer sus empresas medianas como grandes y ya tienen suficiente riqueza como para donar cantidades grandes a organizaciones de la sociedad civil. Familiares industriales, por ejemplo, esposas, esposos, hijos de dueños de empresas, dueños de empresas grandes, digamos, arriba de 100 empleados, personas con historial filantrópico de cualquier tipo. Y también muy importante es identificar a esos hispanos, a esos con nacionales que viven en el exterior, sobre todo en Canadá, perdón, Estados Unidos, Canadá o Europa. Porque ahí también se abre un abanico de opciones y de recaudación de fondos más allá de las fronteras de nuestros países. Y seguramente hay más de un millón o millones de compatriotas viviendo en otros países, sobre todo en Estados Unidos o Canadá, que posiblemente tengan una conexión muy, digamos, muy personal con su país de origen. Y extrañan, anhelan ir a su país de origen y hay una conexión emocional, vivencial con el país donde nacieron o donde crecieron. Por lo tanto, es importante llegar a esos donantes individuales viviendo fuera de nuestros países. Más perfiles. Bueno, hablamos de CEO, directorios ejecutivos de empresas, gerentes de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad, que como individuos se conviertan en donantes y luego nos abran las puertas de las empresas que representan. Abogados, despachos legales, ¿no? Son profesiones de muy buen nivel. Digamos, son profesiones que tienen muy buenos ingresos y por lo tanto ahí también hay un gran público de recaudación de fondos. Ya dijimos dueños de empresas medianas y grandes, pero sobre todo las empresas medianas hay miles, cientos de empresas medianas en nuestros países que posiblemente nadie se está acercando a ellas porque siempre nos acercamos a las más grandes, a las que tienen políticas de RSE muy bien establecidas. Pero hay cientos o miles de empresas medianas que sí tienen capacidad de donación y que posiblemente empezarían a ser sus primeros fininos de responsabilidad social empresarial haciendo alianza con nosotros. Médicos cirujanos, oftalmólogos, oncólogos o profesiones médicas de alto costo, ¿no? También aquí hay muchos muy buenos ingresos y son cientos o miles los profesionales médicos de este tipo de carreras o de especialidades. Arquitectos e ingenieros, dueños de empresas constructoras. Hoy con el boom de la construcción en América Latina se está abriendo también como un nuevo mercado, ¿no? Y muchas empresas de construcción de casas o de departamentos, apartamentos de lujo, posiblemente exista una buena oportunidad de gestionar fondos con ellos. Ingenieros en sistemas, carreras de tecnología, sí, las carreras en sistemas, en tecnología son las carreras del presente y del futuro. Y son las carreras que van a tener mejores salarios. Y muchas de las personas que están empezando en ciertos puestos de sistemas, posiblemente en 10 o 15 años van a sentar cargos muy altos y van a tener muy buenos ingresos. Por lo tanto, es importante empezarlos a conectar con nuestra causa desde ahora a través de campañas, ¿no? Porque posiblemente ellos sean los grandes donantes del mañana. Y bueno, y familiares de industriales. Es decir, que el abanico de opciones es muy, muy diverso. ¿Qué entendemos por grupos filantrópicos? Son grupos de individuos con alto poder adquisitivo, idealmente, ¿no? Grupos interesados en causas sociales o medioambientales. También en los mismos rangos de edades que les comentaba. Sin embargo, hay grupos de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el Rotarac de los clubes rotarios, que son los clubes de jóvenes, posiblemente como grupo de jóvenes puedan hacer una donación considerable a sus organizaciones. Pero normalmente, idealmente, hay que identificar esos grupos sociales de alto poder adquisitivo, conformado por personas, digamos, arriba de los 50 años de edad, que ya hayan acumulado riqueza con el tiempo. Algunos grupos filantrópicos, por dar ejemplos, clubes de rotarios, de leones, asociaciones industriales, country clubs, colegios de profesionales, de médicos, de arquitectos, de abogados, de contadores, ¿no? Ahí también hay muchísimo mercado, ¿no? Son miles de personas profesionales a las cuales podemos acercarnos con una campaña. Iglesias y sus feligreses. Asociaciones de padres de familia, de colegios, tal vez de alto poder adquisitivo. Son cámaras de comercio y todas las empresas medianas y grandes, o las pequeñas, que están integradas en las cámaras de comercio. Y posiblemente grupos diplomáticos, es decir, posiblemente esposos, esposas de diplomáticos que trabajan en las embajadas en nuestros países, que también es un grupo bastante grande. Como se dan cuenta, el universo es muy grande. Lo importante es hacer un buen mapeo de estos contactos. Bueno, aquí pusimos más, pero bueno, el tercer paso, entonces, después de identificar a estos contactos, es elaborar el directorio de contactos, ¿no? Es muy importante dedicarle tiempo, invertir tiempo, hacer un buen mapeo, un buen googleo, para armar un buen directorio de contactos. ¿Quiénes nos van a compartir estos contactos? Idealmente, nuestra junta directiva o consejo, tienen que compartirnos contactos personales, profesionales y familiares. También el staff de nuestra organización nos puede compartir contactos. Y posiblemente actuales o antiguos donantes de la organización, nos pueden recomendar otros contactos a los cuales acercarnos. Idealmente, para poder tener una recaudación de fondos masiva y exitosa a través de campañas, hay que tener por lo menos de 800 a 1,000 contactos en nuestra base de datos. Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Podemos tener 500 donantes menores que donen al final del año 500 dólares, ¿no? A través de donaciones mensuales recurrentes. 250 donantes medios que donen entre 500 a 1,000 dólares. Y 50 donantes mayores que donen 1,000 dólares. Entonces, aquí tenemos una proyección de la meta de recaudación de fondos, que también lo presentamos en la sesión pasada, ¿no? Que identificamos a dos tipos de perfiles, ¿no? Los donantes mensuales recurrentes, que son los que están en la primera columna de color rojo. Aquí tenemos diferentes montos, ¿no? 10 dólares, 25 dólares, 50 dólares. Por dar un ejemplo, los montos que pueden dar mensualmente. Y en la columna que está de un color rojo más oscuro, tenemos a los donantes anuales o esos donantes únicos. Pero que dan donaciones mucho más grandes. Son los donantes medianos y grandes, ¿no? Y posiblemente tengamos personas que donen 500 dólares, 1,000 dólares o 5,000 dólares o más, ¿no? En la primera columna de su lado izquierdo, pues tenemos aquí el universo de donantes. Aquí en esta lista tenemos a 1,000 contactos, digamos. Y de esos 1,000 contactos, solamente el 40%, aproximadamente 405 personas, se van a convertir en donantes, ¿no? Y decimos que proyectamos que 150 personas den 10 dólares mensuales durante todo el año. Si multiplicamos esos 10 dólares por 12, que sería la cantidad completa, serán 120 dólares al año que estarían dando, ¿no? Y luego lo multiplicamos por 150 personas y nos da 18,000 dólares. Y así hacemos cada una de las conversiones. En total, pues aquí vemos que tenemos 168,000 dólares recaudados solamente de individuos. Esto se tiene que hacer a través de campañas, ¿no? Es el medio o el vehículo para recaudar fondos con donantes e individuales. Y si se fijan, el número de personas va bajando conforme vayamos recaudando montos más grandes. Por ejemplo, aquí puse que proyectamos que solamente 5 personas donan 5,000 dólares al año, ¿no? Es un grupo menor porque, obviamente, mientras más dinero recaudemos, cantidades más grandes, pues el grupo de personas se va reduciendo. Entonces, las campañas es el mejor vehículo para recaudar fondos. Y las campañas, pues nos permiten primero posicionar una causa y luego recaudar fondos por esa causa. Y son multimediáticas. Entonces, utilizamos diferentes medios de comunicación para que simultáneamente, entre comillas, bombardear al donante y poderlo convertir, bombardear a la persona y poder convertirla en donante, ¿no? Entonces, utilizamos mensajes WhatsApp. En nuestro sitio web tenemos información de la campaña con un blog fresco de noticias. Posiblemente grabamos entrevistas en medios de comunicación y publicaciones en los medios. Posiblemente tenemos apoyo pro bono de agencias de publicidad que nos den espacios publicitarios de manera gratuita. Eventos de lanzamiento y cierre de la campaña que son muy digitales. Citas con potenciales donantes mayores. Llamadas para poder gestionar citas con donantes mayores. Entonces, presencia 24-7, es decir, todos los días en redes sociales. Correo postal o correo impreso para llegar a grandes donantes mayores individuales. Y correo electrónico, ¿no? Por decir, algunas de las estrategias que utilizamos que son multimediáticas. Entonces, las campañas, pues, crean conciencia, invitan a la acción y son multimediáticas. Habíamos visto en el webinar pasado que la campaña de posicionamiento, pues, informa sobre una problemática tal vez poco conocida. Crea conciencia, genera empatía con la causa, invita a la acción, pero sobre todo conecta a las personas con la causa desde la mente y el corazón. Porque los seres humanos entendemos el mundo desde las emociones, desde el corazón y desde nuestros razos civiles. Entonces, la campaña de posicionamiento me permite educar, sensibilizar, generar incidencia y conciencia sobre una problemática. Y eso me prepara al donante para que cuando lance la campaña de captación de fondos, la persona ya esté abierta, sensibilizada y dispuesta a donar. Entonces, la campaña de captación de fondos, pues, genera un sentido de urgencia. Sugiere una donación y más bien guía al donante a través de diferentes opciones de donación, diferentes montos de donación. Genera involucramiento con la causa porque cuando la persona dona se siente parte de la causa, de ese movimiento social que nos representa. Y les genera un sentido, un sentido de satisfacción personal irrepetible, inigualable para cada persona. Esa satisfacción positiva de que estoy ayudando a una causa y que eso me hace sentir bien. Entonces, las campañas normalmente tienen tiempos, ¿no? Y aquí pusimos un ejemplo de si hacemos campañas anuales, que normalmente va dirigida a grandes donantes individuales, ¿no? Y también llega a donantes medios y menores recurrentes. Entonces, digamos que entre el mes de febrero y marzo lanzamos la primera campaña de posicionamiento. Descansamos el mes de abril para no saturar a las personas con tanta información. Y en el mes de mayo y junio lanzamos la primera campaña de recaudación de fondos. Descansamos otro mes, el mes de julio. Y en agosto y septiembre lanzamos una segunda campaña de posicionamiento para ese mismo programa estrella para el cual quiero recaudar fondos. Descanso el mes de octubre. Y noviembre y diciembre lanzo la segunda campaña de recaudación de fondos. Noviembre y diciembre son meses claves porque noviembre es Thanksgiving o acción de gracias en Estados Unidos y Canadá. Y diciembre es Navidad en todo el mundo. Son épocas que las personas reciben aguinaldo o están más sensibles y dispuestas a donar a una causa. Esto es solamente un ejemplo de cómo se puede estructurar durante el tiempo una campaña anual, aunque también hay campañas más cortas de seis meses, de tres meses, pero las campañas anuales son las que me permiten recaudar más fondos durante todo el año. También es importante el sexto, digamos la sexta estrategia de cultivo de un donante individual o grupos filantrópicos, es hacer actividades de voluntariado profesional, que aquí le pusimos el nombre de VIP. Pero prácticamente es hacer voluntariado en sus organizaciones con profesionales de diferentes carreras que de alguna manera les ayuden a ustedes, al staff de su organización, a profesionalizar diferentes áreas. Normalmente estos profesionales son personas muy ocupadas y posiblemente quieren hacer un voluntariado corto, un coaching, un taller corto de dos horas con el staff de su organización, porque tienen muy poco tiempo. Entonces su actividad de voluntariado puede ser una o dos veces al mes, pueden dar talleres en temas claves que ustedes se quieran profesionalizar, por ejemplo, planeación estratégica, trabajo en equipo, temas de comunicación, de marketing, diseño del plan de recursos humanos de la organización, estrategias de comunicación interna y diferentes temáticas que nos van a ayudar a profesionalizar nuestro trabajo. Y posiblemente hayan muchos profesionales, altos ejecutivos de empresas que tengan todo este conocimiento y su manera de hacer voluntariado con nosotros es compartiéndolo a través de talleres o coaching. Posiblemente apoyo puntual en algún tipo de evento y posiblemente algunos de ellos se puedan incorporar a nuestra junta directiva. Al contar con ese tipo de voluntariado, lo que voy a permitir es que personas con gran capacidad de donación hagan voluntariado con nosotros y de esta manera se conecten con la causa, los empecemos a cultivar, a generar una relación de confianza y luego los podemos convertir en donantes y después posiblemente nos abran puertas de las empresas, instituciones que ellos representan. El séptimo elemento del cultivo de la relación con los donantes individuales, pues es el agradecimiento constante que se conoce como fidelización de los donantes y también tiene que ver con la entrega de reportes. Siempre hay que enviar correos electrónicos de agradecimiento, tan pronto se recibe un donativo. Si es un donante mayor hay que traerle una carta de agradecimiento por su donativo. También si es un donante mayor hay que hacer una llamada, ya sea un miembro de la junta directiva de nuestro consejo que recomendó a ese donante a la organización o el director o directora de nuestra organización, tiene que hacer una llamada de agradecimiento a estos grandes donantes para comenzar una relación de asocio, de confianza más cálida, más personalizada. Otra estrategia de cultivo de la relación con los donantes o de agradecimiento es llevarlos a visita de campo, a conocer los programas en acción. Hoy que tenemos el tema de la pandemia se pueden hacer muchos webinars entre los beneficiarios de nuestros programas, líderes comunitarios y los donantes. En una hora de webinar, pues que los beneficiarios o participantes de los programas hablen de viva voz todo el impacto positivo que está generando el apoyo de los donantes en sus comunidades. Una placa de reconocimiento, un diploma de reconocimiento, sobre todo cuando hay espacios de nombramiento, si el donante donó para la construcción, equipamiento, ampliación o mantenimiento de un espacio de nuestros edificios. Desayuno o cena con la junta directiva es otra manera de agradecer de una manera muy formal el apoyo del donante y eso permite también que el donante, pues, empezar a generar una relación más de confianza con el donante. Hay que entregar reportes trimestrales, semestrales y anuales a todos los donantes, ¿sí? Y son reportes cortos, no más de dos o tres páginas, muy resumida la información de ese programa estrella que ellos están apoyando, los resultados cuantitativos o cualitativos, el impacto que está generando de una manera muy resumida y algunas historias de éxito o testimonios se pueden incluir en esos reportes trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, estas son las siete fases para identificar a los donantes individuales y para cultivar la relación con ellos. Pero digamos que el vehículo ideal para generar una buena gestión de fondos y un buen posicionamiento son las campañas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de contar con donantes individuales? Pues que ellos abren puertas con todos los sectores donantes, porque representan empresas, gobierno, cooperación internacional. Pueden convertirse en miembros de nuestra junta directiva o consejo asesor. Pueden formar un consejo asesor o un grupo de amigos de la organización que voluntariamente están apoyando a la organización y abriéndonos puertas. Y pueden ser voceros o embajadores de la organización o líderes de campaña. Es decir, que van a compartir la campaña con sus contactos personales, familiares y profesionales. Entonces, bueno, estas campañas nos permiten una comunicación asertiva. Es decir, a través de la mente, del raciocinio del donante, él se va a sentir responsable de la organización del cambio. Y también con el corazón va a sentir que es parte del cambio a través de las campañas. Aquí les presentamos de una manera estructurada lo que es un portafolio de beneficios para los donantes mayores. Un portafolio de beneficios prácticamente es un instrumento de negociación al momento que yo me presento con un gran donante en explicarle que si me dona cierta cantidad de dinero, va a recibir a cambio una serie de beneficios o reconocimiento por parte de nuestra organización. Entonces, en la columna de su izquierda tenemos el listado de beneficios que los hemos dividido en dos bloques. Es decir, reconocimiento filantrópico al donante para hacerlo sentir valioso y experiencia filantrópica única, que son experiencias para que el donante se enamore y se conecte cada vez con la causa. Y las columnas que tenemos a su izquierda son los diferentes montos de donación y los nombres que le vamos a dar a cada uno de los potenciales grandes donantes que tengamos en la organización. Esto funciona muy bien para recaudar fondos con familias con muy alto poder adquisitivo o con grandes donantes, inclusive con empresas. Entonces, algunos del listado de portafolio, del listado de beneficios, tenemos por ejemplo el nombramiento de un espacio en honor a un familiar distinguido, ya sea el papá, la mamá, el abuelo, de un donante. Placa de reconocimiento a la entrada de nuestras instalaciones y es que donaron para infraestructura o equipamiento. Mención y ponencia de 10 minutos en nuestro evento anual, para que agradecer al donante en persona todo su apoyo en público. Miembro distinguido de nuestra junta directiva. Cóctel de reconocimiento con empresarios y familiares. Posiblemente artículos en los medios de comunicación, dando a conocer que es un filántropo destacado de nuestra organización. Si es que tenemos esa relación cercana con los medios para que puedan cubrir o generar un artículo, un reportaje sobre el apoyo de ciertos donantes. Un obsequio, un regalo producido o dado por nuestros beneficiarios a través de productos locales de las comunidades donde operamos. Es otra manera de agradecer al donante y que se sensibilice con la causa. Posiblemente si tenemos apoyo de patrocinios, como boletos de avión, conciertos, estadías en hoteles, sería otra manera de agradecerles. Hay que mencionar el apoyo del donante en redes sociales y posiblemente una nota en nuestro blog de noticias de nuestro sitio web. En empresas filantrópicas, pues hay que entregar esos reportes de seguimiento trimestral, semestral y anual. Mientras más informado esté el donante, pues va a tener mayor capacidad de seguir apoyándonos. Posiblemente ese voluntariado profesional a través de talleres y coaching para el estar en nuestra organización sea otro gancho para seguirlos manteniendo conectados con la causa. Entrevistas con los beneficiarios de nuestros programas a través de los webinars que comenté. Invitación a ser parte de nuestra junta directiva o consejo. Y bueno, darles ciertos talleres en ciertas temáticas que se relacionan de alguna manera con temas de filantropía para sensibilizarlos, educarlos cada vez más. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos estructurar de alguna manera mucho más definida y estratégica cómo vamos a abordar a estos grandes donantes. Esto solo funciona para grandes donantes, digamos, familias, grupos filantrópicos, individuos que pueden donar, digamos, arriba de 5 mil dólares o más. Entonces, vamos a ver hoy el tema de la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, voy a hacer aquí una pequeña pausa para ver si hay preguntas o comentarios sobre este tema de los individuos. Gracias, Alejandro. De momento tenemos dos preguntas que nos han planteado. No sé si lo vas a abordar más adelante, pero en todo caso te cuento. Lucrecia Barrios nos consulta si en la organización tienen varias campañas, si es recomendable difundirlo al mismo directorio de contactos o si conviene más no duplicarlos. Sí, yo diría que lo mejor es no duplicarlos porque tal vez cada campaña va dirigida a un grupo específico. Tal vez podemos tener una campaña para recaudar fondos con donantes recurrentes, menores, mensuales, a través de campañas de apadrinamiento, patrocinio, con donantes mensuales recurrentes vía tarjeta de crédito débito. Y posiblemente tengamos otro tipo de campaña dirigida solamente al donante mayor con otro tipo de producto social, digamos, otro programa, ¿no? Porque va dirigido a otro tipo de grupo y el mensaje de comunicación puede ser distinto. Entonces podemos, digamos, enfocar la campaña, las campañas con cada target específico. Perfecto. Qué bueno. Parte de lo que vimos la semana pasada justamente tiene que ver con la importancia de segmentarlo, ¿verdad? Así es. Hay que segmentar a los donantes, hay que clasificarlos y posiblemente hay campañas que funcionen mejor con donantes recurrentes mensuales y otras que funcionen mejor con mayores. Pero yo les sugeriría que hagan una sola campaña donde incluyan donantes mensuales recurrentes y también donantes mayores. Con los donantes mayores nos vamos a acercar a través de llamadas telefónicas, de citas virtuales, de recomendación de los miembros de la junta directiva. Va a ser una gestión de fondos más personalizada, más face-to-face. Con el donante individual menor va a ser más bien a nivel digital. Esas donaciones mensuales recurrentes a través de la plataforma, por ejemplo, YoMeUno, o plataformas de crowdfunding, o a través de nuestro sitio web, donaciones a través de tarjeta de crédito débito. Vamos a tener muchos donantes recurrentes mensuales. Pero podemos mantener en una sola campaña simultáneamente ambos grupos. Ok, perfecto. Walter García nos pide ejemplos de campañas de posicionamiento. Sí, las campañas de posicionamiento son campañas más bien de incidencia. Son campañas que van a informar sobre lo que hace la organización. Es comunicar el impacto, los resultados de nuestro programa estrella. Va dirigido en un programa en específico para el cual yo después quiero recaudar fondos. Por ejemplo, si yo tengo un programa de formación de habilidades para la vida en jóvenes, y formación técnico-laboral en jóvenes, entonces mi campaña de posicionamiento va a ir enfocada en mostrar esos casos de éxito, testimonios de los jóvenes, videos cortos de los jóvenes que están participando en el programa y cómo está cambiando su vida, cómo encuentran empleo, cómo se integran al campo laboral y tienen éxito integrándose al campo laboral, cómo han desarrollado ciertas habilidades de vida y se han convertido en líderes en sus comunidades. Es decir, la información de la campaña de posicionamiento es sensibilizar, informar, educar al donante sobre ese programa y cómo está cambiando la vida de las personas y cómo le está fortaleciendo habilidades de vida que tal vez antes no tenían, cómo están accediendo a nuevos empleos y posiblemente eso les permita tener una mejor calidad de vida más adelante, apoyar a sus familias, recibir un tipo de conocimiento, de habilidad técnica que antes no tenían, por dar un ejemplo. Y ya la campaña de recaudación de fondos, pues ya lo que hago es sugerir la donación directamente con palabras claves como dona hoy, dona ahora, es el momento de donar, con este, digamos, con 25 dólares al mes tú puedes cambiar la vida de un joven y este tipo de frases. En resumen, la campaña de posicionamiento no pide la donación así de entrada, digamos, en frío, sino que da a conocer los impactos, los proyectos y demás. Entonces, por ahí va el mensaje central. Ok, tenemos más preguntas. ¿Me decís si las vemos de una vez o las acumulamos? No, sí, veámoslas de una vez, no hay problema. Ok, perfecto. Vamos a ver, Guido, dice, elaborar un poco más sobre el tema que mencionabas de talleres y de coaching ejecutivo como parte de la experiencia filantrópica única. Sí, claro. Mira, tú tienes que hacer un listado de las necesidades que tiene el staff de tu organización para profesionalizar ciertas habilidades o conocimientos. Entonces, haz un diagnóstico a nivel interno para identificar qué debilidades de formación, de profesionalización tiene tu staff en todas las áreas, en el área de recursos humanos, en el área de comunicación, de recaudación de fondos, en la dirección ejecutiva, en el área de programas, en el área de operaciones y compras o contabilidad, finanzas. Entonces, de esta manera tú vas a identificar las áreas de crecimiento, de formación y luego identificas, digamos que diseñas tipos de perfiles de puesto de donantes, perdón, de voluntarios, perfiles de puesto de voluntarios, que para buscarlos en empresas o instituciones. Entonces, cuando tú llegas a una empresa, le puedes decir, yo tengo un programa de voluntariado profesional y necesito profesionalizar o fortalecer conocimiento en estas áreas de mi organización. Necesito que alguien nos ayude a diseñar el plan de recursos humanos de la organización, a diseñar los perfiles de puestos, los KPI o los indicadores de desempeño del staff. Y también necesito a otra persona que nos apoye en planeación estratégica, porque necesito diseñar el plan estratégico de la organización. No lo tenemos y nuestra dirección ejecutiva no sabe cómo hacerlo. Necesitamos a alguien que nos apoye, nos dé coach o asesoramiento en estos temas. Y esos son algunos de los ejemplos de cómo podemos llegar a estos, llevar a cabo este voluntariado profesional. Ok, excelente. Por aquí tenemos también una pregunta de Ingrid con respecto a la parte de, como de generar acciones para agradecerle a los, o premiar a los donantes, que eso no se vaya a malinterpretar como un uso, digamos, inadecuado de los recursos. Entonces, como si tengas alguna recomendación en ese sentido. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Aquí estamos hablando de grandes donantes, ¿no? Y a los grandes donantes, darles un obsequio, ¿no? Un regalo de las comunidades, pues no significa que estamos utilizando malos recursos. Simplemente la comunidad quiere agradecer al donante cómo nos está apoyando. Entonces, digamos que esos obsequios son cosas muy sencillas, como una tarjeta de Navidad, una tarjeta de cumpleaños y tal vez algunos productos locales de las comunidades donde operamos. Pero nada, nada ostentoso, nada lujoso, sino que son detallitos, ¿no? Para poder fortalecer la relación con el donante. Entonces, no es que le vamos a regalar un reloj de lujo o le vamos a regalar una billetera de lujo, sino que son detallitos, ¿no? Claro, claro. Tenemos dos preguntas que te las voy a plantear juntas porque son muy específicas y es bien interesante. María André de Guatemala nos dice que si conoces como la media de donación de donantes individuales en Guatemala. Y por aquí también Mayron Teruel nos dice que si todo esto que estás hablando, si tenés también como información o si puedes comentar acerca del contexto de Honduras, ¿verdad? Porque dice que él tiene la impresión de que en Honduras el mercado no es tan abundante o como tan maduro para encontrar donantes y que a veces incluso las empresas grandes no son tan fáciles de abordar para obtener donaciones. Entonces, esto es como muy de contexto centroamericano. Entonces, a partir de tu experiencia, ¿qué podríamos responder? Sí, mira, en primer lugar, algo que es importantísimo. Nosotros como tercer sector tenemos que educar a la sociedad civil, a los individuos, a ser filantrópicos. Si nosotros no generamos esa cultura filantrópica, nadie más la va a generar. Por lo tanto, posiblemente las primeras campañas que hagamos, y sobre todo la campaña de posicionamiento, que es la primera, va a enfocar a generar esa incidencia con la sociedad civil de invitarla a apoyar causas. Y vamos a educar, vamos a sensibilizar, vamos a informar sobre problemas sociales para que las personas se sientan conscientes y responsables de apoyar causas, de problemas que están cercanos a su comunidad, a sus ciudades. Entonces, si nosotros no hacemos campañas de posicionamiento, posiblemente no vamos a educar a la sociedad civil hondureña, guatemalteco, centroamericana. Es nuestra responsabilidad a través de las campañas generar una cultura filantrópica en la sociedad civil. Nadie más la va a hacer más que el tercer sector. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante tener una junta directiva bien conectada, diversa, integrada por personas de estos sectores, de grupos filantrópicos de alto poder adquisitivo, conectada con el sector privado, conectada con la cooperación internacional, para que nos abran puertas. Si para que una campaña funcione con el donante individual, sobre todo mayor, tenemos que contar en la junta directiva con personas que se relacionen en estos círculos. Si no los tenemos todavía, hay que empezar a identificar a este tipo de personas e integrarlas a nuestra junta directiva, o armar un consejo asesor que no tiene carácter legal en el acta constitutiva de la organización, como una junta directiva posiblemente, pero es un grupo de personas, de amigos, con una gran red de contactos que nos pueden abrir puertas con otros donantes. Entonces, la junta directiva o el consejo asesor, al final se van a convertir en líderes de campaña y van a compartir la campaña con sus contactos familiares, personales y profesionales. De esta manera podemos asegurarnos que vamos a llegar a grandes donantes mayores. Y sobre los montos de recaudación, el promedio de montos de recaudación con donantes individuales en Guatemala, yo diría muy parecido en toda Centroamérica, está oscilando entre los, si hablamos de un donante mayor, estamos hablando de unos $1,000 a $10,000, ¿no? Aproximadamente. Posiblemente en la primera campaña vas a obtener donantes mayores que te den $1,000 como máximo, pero conforme hagas más campañas, vas a ir creciendo tu base de datos, vas a ir posicionándote mejor, vas a ir escalando a ese donante que te dio $1,000 en la primera campaña, posiblemente la segunda campaña que hagas te va a dar $5,000 y en la tercera te va a dar $10,000 y así lo vas a ir escalando. Es decir, que tal vez la primera campaña no vamos a obtener grandes donaciones de donantes menores, pero sí nos va a ayudar a conectar con ellos. Posiblemente muchos donantes con gran capacidad de donación sean en la primera campaña, se conviertan en donantes recurrentes, mensuales, ¿no? Que den $25, $10 al mes. Pero tú los vas a ir escalando y posiblemente en la segunda campaña que hagas, ellos ya te van a poder dar $1,000, ¿no? O $5,000, porque tú sabes que tienen capacidad de darte más. Creo que esas serían mis respuestas. Y si gustas, pasamos, Sairi, al siguiente tema. Perfecto. Sí, tenemos varias preguntas, pero bueno, todas las estamos anotando y las vemos en el siguiente bloque de respuestas, ¿ok? Gracias, Alejandro. Muy bien. Pues pasamos al tema de la responsabilidad social empresarial y yo les quiero dar un contexto general histórico. ¿De dónde viene el concepto de la RSE? Pues este concepto nace en los años 60 en Estados Unidos como una estrategia del marketing puro para aumentar las ventas, ¿no? Muchas empresas se dieron cuenta que si apoyaban económicamente a iglesias, escuelas, orfanatos, hospitales, asilos y boy scouts, que digamos era el tercer sector de los años 60, las personas, los consumidores se sentían más conectados con empresas que apoyaban este tipo de organizaciones y eso aumentaba las ventas de sus productos. Entonces, nace como una estrategia de marketing social, donde marketing comercial 100% de promoción y venta de productos. Pero después se convirtió, o sea, la RSE se convirtió en un concepto mucho más estructurado, ¿no? Y se internacionalizó y oficializó en los años 90 cuando se crea Pacto Mundial o el Global Compact de Naciones Unidas con las empresas. El Pacto Mundial o el Pacto Global, ¿no? Es una agencia de Naciones Unidas que lo que busca es que las organizaciones, las empresas, perdón, adopten los objetivos de desarrollo sostenible y se alineen al trabajo que está haciendo Naciones Unidas en el mundo. Y sobre todo, que las empresas se sientan responsables de todo el posible daño medioambiental o mejora del medioambiente, de la economía local, de las comunidades del mundo donde operan. Entonces, digamos que Pacto Mundial de Naciones Unidas reconoció por primera vez que las empresas tienen una responsabilidad directa sobre el desarrollo de los países. Y la RSE, pues, está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto, responde a ellos y antes estaba alineada a los objetivos del milenio. Y la RSE tiene su propia metodología de medición para medir el impacto interno y externo de la responsabilidad social empresarial con diferentes grupos o actores claves, ¿no? Y esta metodología se llama Global Reporting Initiative, el famoso GRI, que mide tanto el impacto interno como externo de las empresas respecto a la asociación de responsabilidad social empresarial. Hay otras metodologías de medición, pero digamos la que es más oficial o avalada por Pacto Global, es la metodología del GRI. Entonces, la RSE, pues, responde a los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo, Pacto Global está enfocando la RSE en cuatro áreas claves, ¿no? Que sugiere a las empresas que trabajar en esas cuatro áreas. Una es anticorrupción, la otra es derechos humanos, la otra es normas laborales y la última es medio ambiente. No son las cuatro áreas que Pacto Global está enfocado en sugerir, acompañar, asesorar a las empresas para que adopten estas cuatro áreas dentro de sus políticas de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué mide el Global Reporting Initiative? Esta herramienta metodológica para medir el impacto de la responsabilidad social empresarial mide tres categorías claves. La categoría económica mide el desempeño económico de la empresa versus el fortalecimiento de las economías locales, la presencia en el mercado, las consecuencias económicas indirectas de la empresa en una comunidad o en un país en específico y la práctica de adquisición de productos también, digamos, de materia prima para luego transformarla en productos de consumo. En la categoría de desempeño social, ahí es donde entramos nosotros, el tercer sector, y mide de alguna manera prácticas laborales y trabajo digno, ¿no? Que tiene que ver con los empleados de la empresa. El tema de derechos humanos también, de cómo hay normas laborales que tiene, que respeta o que protege los derechos humanos a los cuales la empresa se tiene que regir. El tema de desarrollo social en alianza con actores claves como las ONGs y la responsabilidad sobre los productos que venden, los productos de consumo que venden en el mercado, pues por lo menos tiene que tener información nutricional, qué ingredientes tiene ese producto para que la persona, el consumidor que compra el producto esté enterado de la calidad o los ingredientes que tiene ese producto. Y en la categoría medioambiental, pues mide el tema de materiales, energía, agua y biodiversidad. Es decir, cómo la empresa está de alguna manera protegiendo el medioambiente o tal vez dañándolo, ¿no? O disminuyendo el daño que tiene el medioambiental. ¿Qué productos y servicios que vende al mercado están hechos a través de productos reciclados o productos que no dañan el medioambiente? Cumplimiento regulatorio sobre diferentes normas internacionales o locales. Evaluación ambiental de los proveedores, a ver si los proveedores que le dan materia prima también están llevando a cabo ciertas políticas de protección del medioambiente, ¿no? Por ejemplo, si es Starbucks o esta cadena de cafés, ¿no? Compra café a diferentes productores locales en diferentes países en Centroamérica, pues Starbucks también evalúa que esos productores locales de café estén llevando ciertas medidas medioambientales en la producción del café, ¿no? Mecanismos de reclamación en materia ambiental que tienen que ver con regirse a través de las normas ambientales del país, emisiones, efluentes y residuos, ¿sí? Cómo la empresa disminuye el daño medioambiental que produce a través de residuos o emisiones de carbono o contaminación del aire, del agua, del recurso hídrico. Y los factores claves de la RSE, lo que acabamos de ver son las categorías que mide el Global Reporting Initiative, pero la responsabilidad social empresarial toca cuatro stakeholders o cuatro públicos claves, ¿no? El medioambiente que tiene que ver con protección del medioambiente o minimizar el riesgo o el impacto medioambiental. Sus públicos internos que tienen que ver con los empleados de la organización y también con los proveedores de materia prima, públicos externos que tienen que ver con los consumidores de sus productos y la comunidad, ¿no? Que normalmente son las comunidades que opera alrededor de donde se encuentran las empresas en muchos de los casos y es ahí donde entra la alianza con el tercer sector, con las ONGs. Digamos que esas son las cuatro áreas que toca la responsabilidad social empresarial. Pero también la responsabilidad social empresarial se ha sofisticado cada vez más y las empresas hacen asocios con gobiernos y con la cooperación internacional. Por lo tanto, Pacto Global es parte de Naciones Unidas, es parte de la cooperación internacional y Pacto Global entiende que las empresas tienen que adoptar ciertas normas, regirse o alinearse a los ODS para juntos generar desarrollo sostenible. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también ve con buenos ojos el Asocio Público Privado, Tercer Sector para el Desarrollo de Ciertas Comunidades, las Agencias de Cooperación al Desarrollo, uno de los Checklist o de los criterios de selección para darle fondos a una ONG es saber si tiene contrapartidas tanto público de otros cooperantes internacionales como también apoyo de la empresa privada. Fundaciones internacionales, muchas fundaciones internacionales, sus fondos vienen de fondos corporativos o de fondos mixtos entre familiares y corporativos. Por lo tanto, también ahí entra el tema de las empresas. Gobierno, instituciones públicas hacen asocios con la empresa privada para ciertos programas de infraestructura de construcción, sobre todo. Y bueno, las empresas se rigen con el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué genera estos asocios de las empresas con gobierno, la cooperación y el tercer sector? Pues, fortalece las economías locales genera más empleos, nuevos emprendimientos, proyectos productivos de pequeños productores, agrícolas o de otro tipo de proyectos, de productos, inversión pública con capital privado y posiblemente internacional de la cooperación internacional, el mejoramiento de infraestructuras, de escuelas, de carreteras, de puentes, de puertos y capacitación, información e integración para el trabajo al mundo laboral a través de las empresas. Entonces, digamos que el impacto de las empresas en el desarrollo social es muy tangible y grandes organismos internacionales reconocen que es prioritario que las empresas trabajen en asocio con el tercer sector. Entonces, bueno, tenemos Pacto Global, como les mencionaba, es esta agencia de Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria de Naciones Unidas que promueve la agenda de desarrollo empresarial vinculada en 10 principios, pero sobre todo en los principios de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción alineados a los ODS. ¿Cuáles son las instituciones de RSE de los países en Centroamérica que ustedes, me imagino, conocen muchas de ellas? Pues está centrarse en Guatemala, fundemarse en El Salvador, fundarse en Honduras, fundirse en Nicaragua, sumarse en Panamá y AED en Costa Rica, todas estas instituciones de RSE se encargan de, de alguna manera son firmas consultoras, se encargan de asesorar a las empresas cómo pueden diseñar sus estrategias o sus planes de responsabilidad social empresarial, cómo pueden medir el impacto de la RSE a través del Global Reporting Initiative o otras metodologías de medición como el BIC, y acompañan a las empresas a generar ciertas políticas internas y externas de responsabilidad social empresarial y en muchos casos vinculan a las empresas con el tercer sector, pero están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y a pacto global. Entonces, ¿por qué es estratégico generar relaciones asertivas con las empresas? Muchos empresarios exitosos son jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios muy emprendedores, muy innovadores, muy disruptivos, que posiblemente van a ser los grandes donantes del mañana, conforme hagan crecer sus empresas, van a tener más fondos, más recursos y por eso es importante desde ahora conectar con esos empresarios jóvenes exitosos a través de campañas. Las grandes empresas integran un gran número de empleados, quienes podrían convertirse en donantes individuales recurrentes, por lo tanto, hacer campañas adentro de las empresas, las famosas campañas Match, empleado-empresa, que por un dólar que dona el empleado, la empresa dona otro dólar y son campañas adentro de las grandes de empresas que tienen miles de empleados, ¿no? Y muchos de esos empleados se convierten en donantes recurrentes de causas sociales. Las campañas también llegan a empresarios y sus familiares para sensibilizarles como potenciales donantes individuales, que es lo que acabamos de ver anterior, esos grandes donantes mayores que donan a través de una campaña posiblemente sean dueños o familiares de dueños de empresas. Los empleados de las empresas, millones de personas de la población económicamente activa podrían sentirse conectadas con un movimiento social y preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cuántos amigos o familiares de ustedes trabajan en empresas? Posiblemente más de uno vamos a tener trabajando en empresas y ahí ese familiar, ese amigo nos puede abrir las puertas con diferentes tipos de empresas para recaudar fondos. Entonces, ¿qué tipo de asocio buscan las empresas para generar relaciones, ganar-ganar con el tercer sector, pues que impacte positivamente la cadena de valor de la empresa? Las empresas en sus políticas de RSE cuando generan inversión social empresarial con el tercer sector busca que esa inversión social empresarial de alguna manera genere o fortalezca la cadena de valor o el modelo de negocio de la empresa. Que fortalezca la responsabilidad social externa en muchos casos hay muchas empresas que tienen muy buenas políticas de RSE a nivel interno con sus empleados, con sus proveedores, con ciertos temas de aminorar el daño medioambiental, pero muchas empresas no conocen cómo generar el acercamiento externo con las ONGs, con el tercer sector o con actores claves externos. Es decir, no conocen cómo llevar a cabo la RSE externa. Entonces, ahí se abre una opción porque ustedes son los expertos en liderar acciones de desarrollo social a través de la responsabilidad externa de las empresas. Reforzar la reputación y el posicionamiento como una empresa socialmente responsable. A la empresa le conviene al momento de hacer el asocio con una ONG posicionarse, fortalecer su posicionamiento como una empresa socialmente responsable. Generar impacto social a largo plazo y que sea medible ese impacto social a través de las ONGs y que juntos ONGs y empresas contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, vamos a ver de una manera más tangible qué beneficios generan los asocios con las ONGs en las empresas. Cuando yo llego con una empresa y le comunico qué beneficios concretos va a tener esta alianza, es muy importante que le quede claro a la empresa que los beneficios son muy tangibles, muy concretos. En el área de recursos humanos de la empresa, posiblemente el voluntariado comunitario, el voluntariado corporativo, va a fortalecer el capital humano, la integración del capital humano de la empresa y va a fortalecer la comunicación interna, el trabajo en equipo, la inclusión dentro de diferentes áreas de la empresa al momento que haga un voluntariado corporativo con nuestras comunidades o con nuestra organización. Un voluntariado profesional, como les mencioné anteriormente, eso también permite la integración del capital humano y permite que las personas se sientan conectadas con la empresa a la que pertenecen porque esa empresa está generando un voluntariado que está transformando vidas o está profesionalizando al staff de una organización. El fortalecimiento del capital humano, el reforzamiento de la comunicación interna son piezas claves que se fortalecen a través del voluntariado. En el área de mercadeo y comunicación de una empresa, obviamente se fortalece el posicionamiento de la empresa como una empresa socialmente responsable cuando nosotros como ONG compartimos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web el apoyo, el impacto, el resultado que está generando la alianza con cierta empresa. Contenido para la memoria de labores de la empresa, si las empresas todos los años sacan una memoria de labores, en esa memoria de labores hay una sección de responsabilidad social empresarial o de inversión social empresarial y nosotros podemos darle contenido, historias de éxito, fotografías, videos, artículos, reportajes sobre ese impacto que está generando la empresa y para que la empresa suba ese contenido a su memoria de labores. Y bueno, al final se fortalece la marca de la empresa, su reputación como una empresa socialmente responsable y eso genera mayor rentabilidad económica para la empresa porque los consumidores tienden a conectarse de una manera mucho más directa con empresas que son socialmente responsables. Y en la parte de responsabilidad social de la empresa que tiene que ver también con su área de dirección ejecutiva, pues el asocio con el tercer sector es un vehículo para implementar la RSE afuera de la empresa, la RSE externa, a través del asocio con nosotros. Les vamos a dar contenido para su memoria de sostenibilidad cuando las empresas son socialmente responsables también tienen una memoria de sostenibilidad o un reporte de sostenibilidad. Es información que tiene que ver solamente con el impacto de la RSE que genera la empresa. Y juntos nos vamos a alinear a los objetivos de desarrollo sostenible que está liderando pacto mundial o pacto global y que está sugiriendo pacto global a las empresas. Entonces, la alianza tiene resultados muy concretos en esas tres áreas o departamentos de una empresa y esto fortalece el modelo de negocio, hace más rentable el modelo de negocio de la empresa. Si nosotros comunicamos esto a las empresas, posiblemente va a ser más fácil y más sencillo que una empresa entienda la ventaja de tener asocio con nosotros. Y los beneficios para nosotros, para el tercer sector al generar alianzas con las empresas, eso también es importante comunicárselo a la empresa. Cómo nosotros nos beneficiamos de una manera muy tangible, muy concreto con esta alianza. En el área de recursos humanos y dirección de nuestra organización, de nuestra ONG, pues este voluntariado ejecutivo profesionaliza y genera habilidades en nuestro staff. El voluntariado también reduce el presupuesto y ahorro porque no tenemos que contratar más personal ya que tenemos voluntarios que nos apoyan con actividades específicas. Y posiblemente algunos de esos voluntarios se conviertan en miembros de nuestra junta directiva. En nuestra área de mercadeo, comunicación y desarrollo de nuestra ONG, pues la inclusión de los empleados al movimiento social, esto genera un mayor posicionamiento. Es decir, cuando hacemos campañas y los empleados de las empresas se conectan con nuestra causa, pues esto fortalece nuestro posicionamiento como ONG. Nos ayuda también a generar un puente, un mejor relacionamiento con pacto mundial o pacto global y cámaras de comercio que representan las empresas, acercarnos más al tercer sector. Y eso nos permite también un relacionamiento con ejecutivos, altos ejecutivos de empresas, empresarios y sus familiares para poder generar una mejor recaudación de fondos. Y en el área de programas de nuestras organizaciones, pues nos asegura obviamente un presupuesto para seguir implementando nuestros programas, nos asegura un presupuesto anual, ¿no? O un presupuesto por varios años. Juntos estamos generando impacto social y se genera, y lo ideal es generar una alianza a largo plazo donde la empresa se comprometa a estar apoyando a la organización por varios años. Y este impacto social a largo plazo, pues contribuye a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver también con generar valor compartido entre la empresa y la ONG. Entonces, al final, también nosotros nos beneficiamos directamente con este tipo de alianzas. Entonces, digamos que el tema de valor compartido, digamos que tengo una fórmula, ¿no? ¿Qué es valor compartido? Valor compartido es generar alianzas estratégicas a largo plazo con las empresas, ¿no? ¿Y cómo se consigue esto? A través de tres elementos claves. Entregar reportes de impacto a las empresas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo la inversión social empresarial está cambiando vidas y está generando impacto en las comunidades donde operamos? Un posicionamiento de la empresa como una empresa socialmente responsable que fortalezca su reputación de marca, ¿no? Y que juntos estamos impactando los objetivos de desarrollo sostenible. Si tenemos estos tres elementos bien estructurados en las estrategias de cultivo de la relación de las empresas, posiblemente podamos asegurar una alianza a largo plazo con las empresas. Y si queremos ir más lejos, ¿no? Hay empresas internacionales, ¿no? En nuestros países donde operamos que posiblemente tengan políticas de RSI globales que vienen desde la casa matriz en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y las políticas de RSI ya están establecidas y en los países donde están operando tienen que llevar a cabo acciones de RSI. Eso es una gran ventaja de trabajar con empresas internacionales en algunos casos. cuando son empresas nacionales que están, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá y que posiblemente hemos pensado nos gustaría recaudar fondos con empresas en Estados Unidos, posiblemente va a ser difícil porque estas empresas no tienen causas sociales internacionales, solo están apoyando a comunidades o ONGs locales en Estados Unidos y Canadá. Ahí va a ser muy difícil la recaudación. Pero sí podemos acercarnos a las cámaras hispanas de comercio que hay en muchas ciudades, en la mayoría de ciudades grandes y medianas de Estados Unidos que están integradas por emprendedores, empresarios medianos y pequeños latinos que posiblemente a través de una campaña de recaudación de fondos podamos llegar a estos grupos y convertirlos en donantes de nuestra causa. Les dejo un listado de las diferentes cámaras de comercio hispanas integrados por latinos, muchos de ellos centroamericanos, empresarios, emprendedores, jóvenes, muy innovadores o empresas medianas que han crecido en Estados Unidos y que posiblemente se puedan unir a través de una campaña. También en Canadá está la Latino Canadian Chamber of Commerce, la Vancouver Washington State Chamber of Commerce, la Toronto Hispanic Chamber of Commerce, representadas por latinos. Y esto que les presento es muy parecido al portafolio de individuos. Ese es el portafolio de inversión social empresarial y tiene más o menos la misma estructura. Del lado izquierdo tenemos una serie de beneficios que le podemos ofrecer a la empresa dividido en dos bloques. Beneficios de posicionamiento como empresa socialmente responsable y beneficios de experiencia filantrópica o marketing interno para los empleados de la empresa. Y eso permite que los empleados se conecten con la causa y la empresa se sienta más comprometida con esta organización que está apoyando. En las columnas de su lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos los diferentes montos de donación y nombres que podemos sugerir a las empresas. No podemos decir que al llegar a una cita con una empresa le podemos decir bueno, nosotros queremos que ustedes sean un aliado distinguido de nuestra organización donándonos 50 mil pesos al año, 50 mil dólares al año, perdón. Y a través de esta donación ustedes van a recibir esta serie de beneficios de posicionamiento. Nota mensual en el blog de la página web por un año. Logo de la empresa en nuestra página web por un año en nuestra sección de aliados estratégicos. Rueda de prensa para dar a conocer la alianza a los medios. Una mención semanal en nuestras redes sociales. Mención y ponencia de 10 minutos en el evento anual de nuestra organización. Nombramiento de un espacio de nuestro centro comunitario por dar un ejemplo. Dos noticias al año publicadas en prensa digital o empresa. Contenido para su memoria de labores y memoria de sostenibilidad. Posiblemente generar un producto con causa que a través de la venta del producto con causa un porcentaje de la venta se destine a nuestra organización. Placa y diploma de reconocimiento. Y experiencias filantrópicas también reporte trimestral, semestral y de fin de año o anual. Es importante mantener informado al donante. Talleres y coaching ejecutivo profesional para el staff de nuestra organización a través de empleados de la empresa. Voluntariado comunitario o voluntariado corporativo. Ser miembros de nuestra junta directiva o patronato o consejo. Integrar un consejo asesor o un grupo de amigos de la organización a través de personas de las empresas. Visitas de campo guiadas para que conozcan de cerca a los beneficiarios de nuestros programas. Hoy lo podemos hacer a través de webinars. Entrevistas con los participantes y líderes de los programas a través de estos webinars. Y bueno, coaching y talleres para nuestro staff. No son algunas de las experiencias filantrópicas, muchas ellas de voluntariado, pues para mantener conectado a las personas que representan la empresa. Entonces, los otros son diferentes montos de donación. Estos montos son ejemplos, esos nombres también son ejemplos. Cada quien puede cambiar esos nombres o ejemplos. Pues bueno, hasta aquí llego con el tema de empresas y pasamos, si gusta, Zairi, a las preguntas. Gracias Alejandro. Yo creo que bueno, sin duda la información como esperábamos, súper interesante, muchísimos comentarios y también varias preguntas que tengo por aquí anotadas. Entonces, vamos a ir avanzando rápidamente para que nos dé tiempo de, espero de responderlas todas. con respecto a lo que estabas hablando de voluntariado por ahí, creo que ya en esta última parte quedó claro, pero habían algunas consultas, por ejemplo, que este voluntariado que nombraste en la primera parte como el VIP, efectivamente, digamos, es para los miembros de la organización, pero el beneficio justamente para la empresa es porque las empresas necesitan actividades o acciones de voluntariado y por ahí es donde viene digamos como la ganancia para las empresas. Entonces, nos consultaban también que cuál es el tiempo prudente. No sé, en mi experiencia y yo aquí tal vez les comparto, nosotros desde VAC hacemos también este tipo de alianzas con organizaciones y yo creo que el tiempo va a depender muchísimo de la naturaleza de la acción que se realice, ¿verdad? Porque Alejandro, vos mencionabas, por ejemplo, puede ser capacitación, puede ser coaching, inclusive puede ser hasta integrarse en la junta directiva, entonces los tiempos son muy relativos. ¿Qué nos podrías decir en ese sentido? Sí, yo creo que ahí coincido contigo, Zairi, dependiendo del, digamos, de la empresa, ¿no? Hasta qué punto se quiere involucrar la empresa o sus empleados en acciones de RSE externa, ¿no? Involucrándose a través de un voluntariado más comprometido con ciertas ONGs que son socias de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy subjetivo, esto va a depender del interés que tenga la empresa o sus políticas de RSE de generar un compromiso mucho más profundo, más a largo plazo a través de este tipo de voluntariados, ¿no? Pero yo creo que eso es subjetivo, cada empresa lo decide. Perfecto. Gabriela Estrada nos hace una pregunta que me parece que también de esto conversamos algo la semana anterior, sin embargo, también como para refrescar, ella se refiere a, vamos a ver, como si podrías recomendar algún tipo de herramienta, ella menciona como ejemplo un Nightbox Grid para tener, digamos, como mapeado a nivel estratégico, táctico y operativo la segmentación de los donantes o si conoces, digamos, como alguna otra herramienta que pudieras recomendar para el efecto de hacerlo y dice que, bueno, ella pone como ejemplo ese y que sí es válida. Sí, sí, mira, normalmente se llaman CRM, los Customer Relationship Management. Los CRM son softwares o programas que normalmente están en la nube, son digitales, para poder administrar los donantes y las donaciones. Normalmente los utilizan ONGs que tienen ya miles de donantes y que hacerlo a través de una hoja en Excel ya no les da basto, ¿no? Y el CRM te permite subir bases de datos masivas de donantes, ¿no? Y poder administrar la comunicación que vas a tener con esos donantes. ¿En qué época del año le vas a enviar una carta de agradecimiento, el reporte trimestral o el reporte semestral o anual? ¿En qué época del año es su cumpleaños o en Navidad le vas a enviar una tarjeta o le vas a enviar un correo electrónico de agradecimiento? ¿Cuándo hay que volver a renovar el donativo? ¿No? Ese sistema te va avisando cuándo es la fecha que ya va a terminar el donativo y hay que volver a renovar la relación con el donante para que nos vuelva a dar otro donativo, ¿no? Entonces, te permite administrar o fortalecer el proceso de cultivo del donante de una manera digital y el CRM se convierte en una herramienta de uso diario. Todo el día tú estás alimentando de información en el CRM y buscando información en el CRM y es una herramienta diaria para poder mantener esa relación tan cercana o más personalizada con un gran número de donantes, ¿no? Y también te permite ahí poder registrar las donaciones, cuánto ha donado Conchita Pérez y cuánto ha donado Pedro Suárez, ¿no? Y eso también te permite a ti asegurar que ese donativo no se pierda. Entonces, por ejemplo, tenemos Salesforce. Salesforce es uno de los CRM más utilizados en el mundo y también en Latinoamérica para la administración de los donantes. Tenemos Donors Perfect, es otro, Donors Perfect. Tenemos también Recaudia, que se utiliza mucho en México y otro que se llama Donasonic. Son algunos. Si quieres, los pongo yo en el chat para que los vayan. Perfecto. Sí, justo eso te iba a pedir, por favor. Perfecto. Hay tres personas que se refieren a un tema muy, muy relacionado. Andrea, Nora y Adrián dicen ¿cómo identificar cuál, digamos, cuál nicho ya está muy saturado de donantes? Porque ambos plantean que muchas veces las ONGs digamos, acuden siempre como al mismo tipo de posible donante y que en ocasiones eso se puede convertir digamos como en un obstáculo. Entonces, especialmente cuando trabajan campañas para causas similares, compiten entre ellas, entonces que si hay alguna sugerencia que pudieras destacar para que, ¿verdad? Como para que haya espacio para todos y que eso no afecte entre organizaciones. Mira, yo creo que creo que los donantes los donantes tienen causas preferidas o favoritas y es decir, las personas se van a conectar de una manera distinta con cada campaña. Hay campañas que no les va a latir, es decir, que no van a sentir una conexión directa, personal, de corazón ni emocional, pero hay otras campañas que sí les va a llegar al corazón y también a la mente. Entonces, más bien depende de esa creatividad que tú tengas para comunicar la campaña en diferentes medios de comunicación, redes sociales, correo electrónico, página web, etcétera. Es decir, que la campaña de posicionamiento tiene que tener un lenguaje creativo que conecte con la mente y el corazón de las personas y si ese lenguaje conecta, va a conectar con un cierto tipo de persona. Por eso es muy importante dirigir las campañas a un público específico a través de mi base de datos. O sea, no solamente basta lanzar la campaña en redes sociales y que le llegue masivamente un montón de personas cuando tú no sabes exactamente si esas personas que les va a llegar es tu target. Porque muchos de ellos le van a poner like a la publicación, pero jamás se van a convertir en donantes porque no tienen ese interés. La campaña no ha sido personalizada. Entonces, por eso hay que hacer una base de datos, un directorio de donantes. Para ese grupo de donantes dirigir la campaña por correo electrónico, por llamadas y obviamente por redes sociales. Integrar sus perfiles de redes sociales al perfil institucional de nuestra organización. Hay que utilizar LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn es la red social por excelencia para llegar a los tomadores de decisión de cualquier institución o empresa. Ahí son los perfiles de los dueños de empresas, altos ejecutivos de empresas, de instituciones públicas, de la cooperación internacional. Por lo tanto, en LinkedIn tenemos que tener un posicionamiento constante y muy asertivo. Y integrar esos perfiles de esas personas a nuestro perfil institucional de la organización en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, tenemos que esa segmentación y esa campaña tiene que ser muy personalizada. No solamente lanzarla masiva porque tenemos buenas herramientas digitales, sino que le llegue a la persona que nosotros creemos que se puede convertir en donante y que nos apoye la junta directiva también o el mismo staff en acercarnos con estas personas y queremos que sean grandes donantes. Solo de esa manera tu campaña se va a personalizar y va a llegar a personas específicas que posiblemente puedan convertirse en donantes. De otra manera, vas a competir con un montón de ONGs haciendo campañas, pero sin una comunicación tan asertiva y tan personalizada como lo que puedes hacer teniendo tu propia base de contactos. No sé si esto responde a la pregunta. Ok, perfecto. Sí, y también por acá nos está consultando Ana Juárez que si hay información pública de alguna organización o de alguna empresa que mida y que comparta digamos informes o estadísticas de campañas que han sido exitosas en todos los ámbitos como de lo que estás diciendo de campañas de posicionamiento de donantes recurrentes para evaluar costos y buscar como cuál es la mejor práctica para cada país o cada organización entonces que si existe algún tipo de informe que consolide o que tenga estudios de esa naturaleza o que si más bien podría sugerir digamos alguna empresa que lo mida. No, no lo hay que yo sepa no lo hay no hay ningún estudio ninguna investigación sobre el éxito de las campañas no lo hay en a menos que Centroamérica en México que yo sepa no lo hay por lo tanto las campañas son muy intuitivas y como les decía o sea más bien tienen que aprender de lo que hace la competencia u otras ONGs ¿qué hacen otras ONGs? ¿cómo se están posicionando? ¿qué tipo de campañas hacen? métanse a sus sitios web métanse a sus redes sociales y posiblemente conviertas en donantes recurrentes mensuales menores solamente para vivir ese proceso de ser donante de esa organización eso también les va a ayudar a ustedes a aprender cómo la organización cultiva al donante si les llegan a ustedes reportes de seguimiento si les envían correos de agradecimiento si en las redes sociales se están enviando continuamente información de lo que hacen de esta manera van a vivir ustedes la experiencia que vive un donante y va a servir para que ustedes aprendan nuevas estrategias de recaudación de fondos entonces yo creo que es muy intuitivo hay que ver qué están haciendo otras organizaciones posiblemente hablar con colegas de otras organizaciones en el área de recaudación de fondos de comunicación para saber qué están haciendo eso creo que sería mi mayor consejo por el mundo ok perfecto por acá también tenemos algunas preguntas con comentarios también de por ejemplo experiencias de cuando la organización por el conocimiento o el expertise que tiene suelen ser referentes verdad de algunos temas y que son contactados por medios de comunicación para entrevistas o para notas que cómo se puede capitalizar eso para captar más donantes por supuesto esa es una estrategia clave las estrategias de relaciones públicas de incidencia sobre todo de incidencia fortalecen el posicionamiento y la recaudación de fondos entonces si las organizaciones invierten en tener una presencia constante en los medios de comunicación en entrevistas en foros de debate en publicaciones para que los temas que maneja la organización estén en la agenda mediática en la agenda pública todo el tiempo y que al estado de nuestra organización se le reconozca como una fuente de información fidedigna y un referente de información oficial va a ser clave eso es un proceso de posicionamiento de incidencia participar en redes de ONGs para posicionarnos redes multisectoriales pero no solo de ONGs en redes con cooperación internacional con gobierno con empresas y ONGs también nos ayuda a posicionarnos como referentes participar en eventos como ponentes también nos ayuda a posicionarnos como referentes entonces tiene que haber muchas estrategias de relaciones públicas para poder generar incidencia y esto fortalece muchísimo después el posicionamiento y la recaudación de foros por lo tanto hay que invertir en estas estrategias de relaciones públicas ok y hay dos consultas más que están relacionadas con vamos a ver como con con modalidades de rendición de cuentas y de informar acerca del impacto que tienen las contribuciones por acá Marianela se refiere a un tema que también lo vimos en el webinar pasado y que tiene que ver con organizaciones por ejemplo que trabajan con temas con con personas en algún tipo de vulnerabilidad entonces verdad de que de que las organizaciones velando por proteger la la dignidad de las personas pues no digamos no tienen fotografías este como que que vulneren más todavía su condición y entonces como que a veces les dicen que la gente espera como ver ese tipo de cosas como para como para que eso conmueva y mueva a la acción y que eventualmente les han dicho que el poner más bien como fotografías de de gente alegre y demás podría hasta perjudicarles en ese en ese objetivo de de captar más fondos eso por un lado entonces que si que si es buena práctica o que recomendarías yo creo que lo hablamos la la vez pasada Leonardo se refirió a eso y la otra parte tiene que ver con lo que eh hablaste respecto de mostrar cuál es el aporte eh a los ODS verdad que se está logrando a través de la donación entonces también que si hay alguna recomendación específica que podrías dar de cómo de cómo comunicar eso y cómo evidenciar que la contribución está aportando a esto porque aquí yo también eh te planteo eh lo siguiente y esto pasa no solamente con con organizaciones sino yo creo que más con empresas y entonces ahora el el tema es que a mí el ODS que me dio me suena yo digo que contribuyo cuando en realidad sabemos que los ODS tienen metas específicas verdad y que deberían haber indicadores con los que yo pueda medir que efectivamente yo estoy sumando y estoy aportando al logro de de las metas de ese objetivo entonces cómo puede mostrar una organización y comunicarle a sus donantes que efectivamente su su contribución está sumando a esas metas globales muy bien gracias respecto a la primera pregunta yo creo que sí es importante mostrar en las en la en la comunicación en videos fotografías frases el impacto positivo que se está generando y más bien el impacto positivo tiene que ver con el tema de transformación de vidas cómo estamos transformando la vida de las personas cómo era antes la vida de una persona y cómo es ahora pasando por todo este modelo de intervención de nuestros programas poner muchos testimonios de cómo las personas han sentido el cambio en sus vidas que han aprendido que les ha generado de impacto positivo en sus vidas y en sus comunidades si hay que poner rostros felices alegres dignos pero sobre todo que demuestren transformación y que demuestren esperanza esperanza de cambio de mejorar una calidad de vida yo no utilizaría tantas fotografías de lástima de tristeza de abandono de desesperación no la verdad es porque estás atentando también contra la dignidad de las personas y hay un elemento ahí de ética y de derechos humanos en utilizar a las personas como instrumentos que den lástima para recaudar fondos entonces ahí hay un elemento también ético y de respeto de los derechos de las personas o de su dignidad por lo tanto yo no mostraría el sufrimiento yo mostraría la transformación el cambio el empoderamiento el fortalecimiento de capacidades y esto habla y motiva a las personas a donar a una causa y respecto a los ODS aquí hay dos elementos es muy importante que nosotros tengamos muy buenos indicadores de monitoreo y evaluación de nuestros programas si tenemos buenos indicadores de resultado que son a corto plazo indicadores de impacto a largo plazo de nuestros programas posiblemente va a ser más fácil ese impacto que estamos generando lo conectemos con algunos de los ODS y con algunos de los objetivos con el objetivo y las estrategias que responden a cada ODS de una manera mucho más concreta es decir si yo estoy impactando en el ODS 4 que es de educación y dentro de educación yo estoy impactando específicamente en generar habilidades de lectoescritura inicial o habilidades de educación temprana en niños educación preescolar en niños posiblemente mi ODS esté más enfocado en educación pero posiblemente una estrategia que tiene que ver con educación temprana y en esta educación temprana ¿a cuántos años estoy impactando? ¿qué habilidades le he generado a nivel cualitativo? ¿no? habilidades para la vida a través de mi proceso de formación o de intervención entonces si tenemos bien medido con buenos indicadores el impacto cuantitativo cualitativo a corto plazo y a largo plazo va a ser mucho más fácil que podamos conectarnos específicamente con las estrategias de los objetivos de desarrollo sostenible yo sugiero también que se acerquen a pacto global o pacto mundial en algunos países se llama pacto global y en otros países se llama pacto global que se acerquen para que ellos les den alguna plática o una charla sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que les orienten a ustedes cómo medir o relacionar el objetivo un ODS con el impacto que está generando su modelo de intervención o su programa en las comunidades yo sugiero que lo hagan con ellos para poder generar un mayor link y también es una buena estrategia para que pacto global o pacto mundial los acerque a ustedes con ciertas empresas socialmente responsables yo creo que con las preguntas yo creo que la última pregunta que tengo para vos está relacionada con esto último que acabas de mencionar porque por aquí nos están planteando que primero para confirmar si el hecho de tener acceso digamos a recaudar fondos de cooperación internacional o inclusive hasta el sector privado si de alguna manera podría estar condicionado a afiliarse a alguna de las organizaciones que mencionaste verdad por ejemplo centrarse a EDF un demás que implica pues hacer un desembolso normalmente de una membresía anual que también es un reto para ONGs tal vez más más pequeñas y pues que están en esa lucha entonces que cuál sería tu recomendación y si efectivamente digamos como que eso tiene que ser condición para lograr recaudación en esos en esos niveles de los que hemos hablado te refieres Aire al hecho de adquirir la membresía exacto como de que si para porque la pregunta es ok no necesariamente todas las ONGs pueden pagar la membresía pero entonces qué podemos hacer para que nuestra organización tenga oportunidad de recaudar fondos por medio de convenios de cooperación internacional o inclusive a nivel de sector privado en su país si eso está condicionado a que yo tenga que estar afiliado a alguna de estas de estas organizaciones de responsabilidad social no o sea sí claro bueno sí lo ideal sería pagar la membresía y muchas muchas institutos de RSE tienen una membresía para ONGs para organizaciones de la sociedad civil que es un costo menor a la membresía para una empresa entonces posiblemente les cueste menos tener la membresía pero yo más bien lo que sugeriría es que se acerquen que tengan una cita con esos institutos para que ustedes se presenten y presenten lo que hacen y le expliquen al instituto de RSE la manera en que ustedes pueden generar asocio con las empresas y los beneficios que le pueden entregar a las empresas yo hasta sugeriría que le entreguen este portafolio de beneficios así como está aquí muy bien estructurado para que ellos entiendan cuáles son los beneficios que concretos que ustedes le pueden generar a una empresa yo más bien sugiero que se acerquen a pacto global pacto global o pacto mundial que no es igual que los institutos de RSE sino que es un organismo de Naciones Unidas acérquense a pacto mundial pacto global porque ellos les van a poder sugerir a qué tipo de empresas acercarse inclusive recomendarles con cuáles generar alianza entonces y podemos hacerlo de dos vías nos acercamos al instituto de RSE de mi país y me acerco a pacto global o pacto mundial de mi país y vamos viendo cómo van respondiendo antes de pagar una membresía del instituto de RSE creo que la membresía sería como el segundo paso primero hay que hay que hay que tantear hay que evaluar si en realidad vale la pena el acercamiento con el instituto de RSE si en realidad me va a generar algo positivo y concreto pero si veo que ese acercamiento con RSE no hay nada concreto para las organizaciones del tercer sector entonces posiblemente no valga la pena pagar la membresía pero si vemos que el instituto de RSE tiene como acciones muy concretas si tú pagas la membresía vas a tener esta serie de beneficios a cambio te vamos a generar ese puente con el tercer sector con las empresas pues tal vez valga la pena pagarlo claro claro ok excelente bueno te cuento que nos dio tiempo de responder todas las preguntas excelente les agradecemos muchísimo la participación solo por ahí me voy a robar yo la última respuesta Alejandro también para compartirlo porque parece como que no no quedó del todo claro lo del tema del voluntariado y de nuevo porque nos planteaban que si es la ONG la que ofrece contenidos para sensibilizar en la empresa o si más bien es la empresa que desde su experiencia capacita al staff de la organización y en realidad es en ambas líneas ¿verdad? hay programas y proyectos de responsabilidad social en la empresa que definitivamente para la empresa es de gran valor que una ONG experta venga a capacitar internamente ¿verdad? y a motivar y a sensibilizar a sus colaboradores entonces claramente esa es una línea y la otra efectivamente es que si por ejemplo nosotros acá en BAC tenemos gente experta en temas de finanzas y en temas de digital nosotros podemos acompañar al staff de la organización para fortalecer digamos como competencias muy específicas entonces es en ambas direcciones yo de verdad estoy muy complacida de que nos hayan acompañado durante todo este tiempo te cuento que llegamos a tener 180 personas conectadas en este momento les estoy compartiendo acá el siguiente evento ¿verdad? que es el próximo miércoles 2 de septiembre a misma hora por favor inscríbanse por aquí les hemos estado compartiendo el enlace para que ingresen a yo me uno slash yo me uno punto com slash fuerza ahí van a encontrar en este momento está disponible la grabación del evento pasado el lunes vamos a tener la grabación del evento de hoy junto con la presentación y el link para que se registren al tercer evento les invito de verdad a que participen en el tercero porque tenemos una sorpresa muy 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 grata que les vamos a contar en realidad tenemos una oportunidad muy interesante de seguirse formando en un nivel todavía más profundo entonces el miércoles les vamos a dar noticias de qué se trata por favor conéctense y también les pido que por favor nos den su feedback respecto de qué les pareció nuestro evento de hoy y si tienen alguna sugerencia o recomendación también les estamos poniendo el link en el chat pero también pueden escanear este código para que llenen la encuesta van a tardar menos de dos minutos completándola y para nosotros es muy importante todos sus comentarios nosotros los incorporamos y pues tratamos en la medida de lo posible de ir fortaleciendo todas estas iniciativas nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran esta mañana Alejandro nuevamente de verdad qué gusto mil gracias por compartir pues toda tu experiencia y por responder todas las preguntas de nuestras ONGs de YoMeUno en seis países y de verdad muchísimos éxitos feliz fin de semana gracias tu mensaje final no gracias gracias Aidy gracias a Mac a la plataforma YoMeUno por darnos la oportunidad de compartir esta información con el tercer sector y gracias por acompañarnos un feliz viernes y un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana muchas gracias Alejandro vamos a dejar unos minutos acá el enlace y el QR para que por favor llenen la encuesta que tengan un muy bonito día y muchísimas gracias por participar gracias